Boca que quiere más Sánchez Minio Con Rivero, Rivero Y ahora lo vas a hacer Rivero 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 Susana, Rivero Mira lo que puede producir una falla de un independiente que ha entrado muy impreciso en el complemento Morel Rodríguez va a cerrar El zurdo tiene problemas para cerrar Controla la pelota y no termina De acomodarse Julián Velázquez Aprovecha La duda, Rivero se queda con la pelota y va camino vivo